El día de hoy les estoy hablando desde el Aeropuerto Internacional de Chile ya que en este momento estamos a punto de embarcarnos en nuestro vuelo de Argentina Estoy muy emocionada porque esta es la primera vez que visito este país así que acompáñenme a esta aventura Saludos a mis amigos Montalegú, mi nombre es Sara Ferrer y soy la contadora por el mundo El día de hoy les estoy grabando desde el Aeropuerto Internacional de Chile ya que me encuentro en camino para ir a Argentina un país reconocido por el tango, la carne y la pizza y el día de hoy estoy muy muy emocionada porque es primera vez que lo voy a conocer así que acompáñenme en esta aventura y ¡empecemos! Ya estamos aquí haciendo la fila para pasar por la PDI A mí me traen grandes recuerdos porque la última vez que pasé por aquí estaba llegando a Chile pidiéndole a Dios que no me devolviera sino que me dejaran pasar Pero el viaje de hoy es diferente porque ahora estoy pasando por la PDI para solamente turistiar Ya pasamos el sitio y ahora estamos en el aeropuerto y miren lo primero que uno ve con su mismo salvaje Pero está muy bonito, me quiero comprar todo Miren lo que me encontré aquí una guiomita y un pingüinito con su cría ¡Qué bonito! A ver Abel, aquí estamos buscando nuestra puerta Allí, allí, allí Allí está nuestra puerta La E07 Así que vamos a sentarnos por allí Mi esposito y yo para esperar nuestro vuelo, para esperar que nos llamen Aquí estamos ya Casi casi listos Hola, hola, ya llegamos a Argentina Y miren qué bella bienvenida tiene acá puesta Bienvenidos a Argentina Bienvenidos a Argentina Es muy linda porque cada una de las letras tiene imágenes y fotos de destinos muy bellos de Argentina donde muestran la cordillera de los Andes, muestran también las padreras, los lugares que tienen cerca del... cerca no, al lado del Atlántico Está muy, muy, muy bonita, me encantó Se las muestro un poco como una vez más ¡Llegamos! Bienvenidos a Argentina Un país sudamericano de gran envergadura Está ubicado al extremo sur y sudoeste de América Latina Y tiene una superficie de 2.780.400 kilómetros cuadrados Es el país hispano hablante más grande del mundo Y el segundo más grande en Latinoamérica Y el octavo a nivel mundial En su extenso territorio tienen montañas de los Andes, lagos glaciales, pradera de Pampas Que es la tierra donde pastorean su ganado Tiene fronteras con Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, el Océano Atlántico y por supuesto con Chile Con el cual tiene la tercera frontera más extensa del mundo Buenos Aires es su capital Y es la ciudad que vinimos a conocer en esta primera visita al maravilloso país ambiceleste Pero por ahora, primero vamos a hacer nuestra parada por migración La pequeña cola de migración aquí en Argentina Y lo peor es que inicia ya Hola, hola Ya salimos por fin de la cola de migración Estuvimos como dos horas Dos horas allí para que no se llevan el pasaporte Lo cual fue bastante, porque por lo menos en Chile fue bastante rápida Yo creo que en 15, 10 minutos ya estábamos saliendo de migración de Chile Pero todo bien Y ahora nada más vamos a buscar un taxi Para ir al lugar donde nos vamos a quedar Y nada, a disfrutar ahora Argentina y a conocerlo Y ahora, conociendo los pesos argentinos Tengo ahorita 1.600 pesos Que equivalen a un poquito menos de 30 dólares al cambio Por lo menos al cambio de hoy Así que vamos a salir con esto a la calle A ver en qué lo gastamos Hola, hola En este momento son las 1 de la mañana acá en Argentina Y estamos ahorita pasando, caminando por las calles Para ir a otro lugar Acabamos de salir de La Cabrera Cerramos unas carnes súper, súper especiales Súper, súper recomendado, de verdad Pero bueno, lo que quiero es mostrarles un poco acerca de las calles de acá de Argentina Son muy bonitas Tienen su estilo europeo muy fuerte Lo que más me llama la atención es que todas las calles tienen muchos, muchos, muchos Y de hecho el aire que se respira aquí es mucho, mucho más fresco que el de Santiago Se los muestro Saludos a Bames Amigos Montalegú Espero que se encuentren excelente el día de hoy Hoy en Buenos Aires amaneció lluvioso y nublado Así que esperemos que, o podemos pensar que va a seguir lloviendo Sin embargo esto no nos va a detener Ya que hoy vamos a estar recorriendo el caminito Que queda en el barrio La Boca Lugares hermosos, súper tradicionales de la ciudad de Buenos Aires Así que para que, si quieren conocer estos lugares conmigo Acompáñenos Ya llegamos al barrio La Boca Específicamente el caminito Y tal como nos lo dijo internet Es un lugar súper colorido Nada más miren el piso Y no nos hemos adentrado a la parte, al callejón Al pasaje más bonito de acá Sin embargo aquí atrás tenemos el museo Tiene un gran valor cultural Un gran valor tradicional Dato interesante acerca de este lugar, el caminito Es que inspiró una canción que lleva ese nombre Una canción de tango que lleva el nombre de Caminito Compuesta por Juan Delio Se ve muy lindo Muy colorido Acompáñenme En la canción de tango que lleva el nombre de Caminito El de Caminito Maalta Canó o la ancla que lleva el nombre de Caminito Ese Miren, miren donde estoy El estadio de Boca Junior Y aquí en la acera de Boca Junior me encuentro con estas estrellitas También díganme en sus comentarios si los conocen Yo no los conozco mucho porque no soy muy amante del fútbol O por lo menos no de fútbol argentino Hasta aquí el video de hoy Y si te gustó este video suscríbete, coloco videos todas las semanas Y también activa esa campanita y dame like que sabes que me ayuda muchísimo Y siempre recuerda, miren el mundo de alrededor como turistas Quienes ven belleza donde otros solamente ven rutina ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!